Hola, soy Gaby. Hace tres días que no lavo el auto y te voy a mostrar cómo hacerlo. Los elementos que vamos a utilizar son esponja, limpiavidrios, detergente, paño y silicona. Un elemento muy importante, los guantes. Y la herramienta fundamental para lavar el auto es la manopla. Son los elementos primordiales para un buen lavado del auto porque recorres todos los espacios y además no dañas tus uñas. Ahora sí tenemos todos los elementos, estamos listos para lavar el auto. Algo muy importante es mojar todo el auto para sacarle todo el polvo y hay que usar mucha agua por todos lados. Es mentira que mientras más espuma utilicemos, mejor va a quedar. Es importante que el paño que vamos a utilizar para el secado esté húmedo. No es conveniente utilizar remeras porque pueden rayar el auto. Una vez que finalizamos con el lavado y el secado del auto, vamos a utilizar silicona en las ruedas y en los plásticos para darle un acabado brillante y obsesivo. Yo les dije que era un poco obsesiva y ahora me voy con mi auto limpio. ¡Gracias! ¡Gracias!